La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches En agosto y septiembre Gánate un smartphone con Supergiro Realizando recargas y compras de paquetes Iguales o mayores a 5000 pesos Y participas en los sorteos semanales Por uno de los 15 smartphones Que tenemos para ti Consulta términos y condiciones En www.supergirosatlantico.com Bienvenidos al sorteo Número 3969 De la fantástica sorteo Autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior el 1932 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por el delegado De este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOA De manera fácil y rápida En la red de servicios Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta Y no te quedes sin comprar Tus SOA te aplican términos Y condiciones Vigilado y controlado Mentir Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos El número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 2 En la tercera balota Tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 3 9203 Es el número ganador Del sorteo de hoy 16 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde SICU Con el departamento De Bolívar Juega balota Y balota Rebancha Y conviértete En millonario Válido Para mayores De 18 años Aplican términos Y condiciones Autoriza Col Juegos Por supuesto No se pierda Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche